Tu preciosa iglesia me acompaña, hemos compartido el mismo gusto de sentirnos elegidos para adorarte y bendecirte. Palabras expresadas por el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, el día 7 de mayo del año 2018, a toda la Iglesia Universal. Tomando estas palabras del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, los miembros del coro de la ciudad de Uruapan, Michoacán, y miembros de la Iglesia, se dieron cita en el centro histórico de esta ciudad para dar testimonio de que en la tierra hay un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, a quien Dios le ha revelado la doctrina que es para salvación y vida eterna de todos aquellos que crean en la palabra que Dios le ha revelado. Mediante cantos y alabanzas, el coro captaba la atención de las personas, así deteniéndose ellas para escuchar sus melodías y observar lo que para ellos no es algo muy común. Los hermanos que acompañaban el contingente daban testimonio a las personas que observaban y de la misma manera se les regalaba un tríptico con los horarios de adoración y domicilios donde se encuentra la Iglesia a la Luz del Mundo. Algunas de las personas compartían en sus redes sociales lo que en ese momento estaba pasando en el centro histórico de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Así la Iglesia a la Luz del Mundo sigue dando testimonio de que en la tierra hay un apóstol de Jesucristo a quien Dios le ha revelado una doctrina pura y santa. Y como lo expresaba el apóstol de Jesucristo, la Iglesia a la Luz del Mundo lo acompaña en esta evangelización. Para LLDM News, Jacobo López.